¿Qué es el tiempo en el verbo? Los verbos que están en el tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, se divide en dos. Pretérito indefinido, que son los hechos ya terminados, y pretérito imperfecto, que son las acciones que no todavía se han acabado. Cuando es pretérito indefinido, generalmente, por ejemplo, se dice camina, caminó, ¿no? Caminó, que ya es pasado, ¿no? Son hechos terminados, ¿no? Y en imperfecto, generalmente, los verbos terminan en aba o ia, ¿ya? Entonces, como les dije, ese es tiempo en el verbo, que son los verbos pretéritos, los que están en el pasado. Se dice tiempo indefinido, son aquellos que ya tienen los verbos que ya son hechos terminados, ¿ya? Por ejemplo, el verbo caminar, en tiempo pasado, si ya pasó el verbo caminar, ¿cómo diríamos? Caminó, ¿no? En pretérito imperfecto son aquellas acciones que todavía no se han acabado, y los verbos terminan en aba y ia, ¿ya? Acá vamos a hacer un ejemplo, y para después trabajar esto de acá. Por ejemplo, acá dice, escuchar es el verbo, en pretérito indefinido. ¿Qué me dice pretérito indefinido? Son aquellos hechos que ya han terminado. Y acá me dan los pronombres, acá también me faltan los que es vosotros y ellos. Yo, tú, él, nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Yo, escuchar en tiempo pasado, ¿cómo lo diría? Yo escuché, ¿no? Entonces vamos a ponerla acá. Yo escuché. Yo escuché, dice, ¿no? Porque si fuera en tiempo presente sería yo escucho, ¿no? Yo escuché. Y si fuera en tiempo imperfecto, ¿qué me dice el imperfecto? Que todavía son aquellas acciones que no se han acabado. Entonces, yo escuchaba, ¿no? Ahí terminan en aba. Yo escuchaba. Que todavía no acababa. Escuchía, no sería escuchaba. Que todavía no ha acabado. No, todavía no. Escuchaba, ¿no? Es que son aquellas acciones que no han acabado. Yo escuchaba, dice acá. Yo escuché, yo escuchaba. Tú, ¿qué sería? Tú escuchaste. Tú escuchaste. Tú escuchabas, ¿no? Tú escuchabas. El plumón ya no pinta. Hay que comprarse un plumón. Ya. Ahora, con el pronombre él. Él escuchó, ¿no? Él escuchó. Y hay tiempo pasado, sería. Él escuchó. Tiempo ya que ha pasado, ¿no? Él escuchó. ¿Qué sería acá? Él escuchaba. Él escuchaba, de nuevo, ¿no? Él escuchaba. Quiere decir que este de acá, el pretérito indefinido, son aquellos que ya he hecho de hace mucho tiempo, ¿no? Dice, por eso el tiene hecho, ya ha terminado ese tiempo. Y esto son que no, que aún que acciones que no han acabado. Escuchaba, escuchaba, escuchabas. Tú, él escuchaba. ¿Ya? A ver, vamos a ver si mi otro plumón pinta. Él escuchaba. Ya, ahora, nosotros, nosotros escuchábamos, ¿no? O nosotros escuchábamos, ¿no? Nosotros escuchábamos. Es nosotros que escuchábamos. Nosotros escuchábamos. ¿Ya está? ¿Y cuál sería acá? Nosotros escuchábamos. Escuchábamos. Ya está. Así es, niños. Entonces, yo escuché, he hecho ya terminado. Yo escuché, en pretérito imperfecto, quiere decir acciones que todavía no han acabado. Yo escuchaba, ¿no? Antes, ¿no? Yo escuchaba, antes. Tú escuchaste, tú escuchaste, y en pretérito imperfecto, tú escuchabas, ¿no? Antes. Él escuchó. En pretérito imperfecto, él escuchaba. Nosotros escuchábamos. Nosotros escuchamos, escuchó, escuchamos. Y nosotros escuchábamos, ¿no? Escuchábamos. ¿Qué quiere decir? Entonces, en tiempo, en el verbo, en el verbo pretérito, que quiere decir pasado, hay dos formas, ¿no? Uno cuando ya el hecho ha terminado, y el otro cuando todavía no acaba, acciones que no han acabado, ¿no? Escuchaba, escuchabas, escuchaba, escuchabas. En este caso, en este caso, en este caso, el verbo escuchar, ¿no? Si fuera acá el verbo, por ejemplo, hablar, ¿cómo diría? Yo, en pretérito indefinido, que es hecho ya terminado, yo hablé, ¿no? En pretérito imperfecto, yo hablaba, ¿no? En tú, ¿qué sería? Tú hablaste. En pretérito imperfecto, tú hablabas, ¿no? Así. En él, ¿qué sería? Él habló. En pretérito imperfecto, él hablaba, ¿no? En indefinido, en el verbo hablar, ¿cómo sería? Nosotros hablábamos, nosotros hablamos, nosotros hablamos, dice acá. Y acá, en pretérito imperfecto, es decir, nosotros hablábamos. Así es, mi niño. Entonces, como les digo, hay tiempo en el verbo también, ¿ya? El verbo es pretérito, se le llama pasado, entonces hay pretérito indefinido y el imperfecto, ¿ya? Hechos ya, hechos terminados y hechos que todavía no se han acabado, ¿no? Así es, mi niño. Mi niño va a ver más de esto para que ustedes lo traten de conjugar guiándose así del ejemplo, ¿ya? Y a mis niños, espero sus actividades resueltas.